En horas de la tarde el panorama fue el mismo para cientos de usuarios del transporte público, quienes en medio de preocupación, confusión y otros sentimientos regresaron a sus hogares. Pues ha sido un... Un matado. Un matado porque uno anda para arriba y para abajo, no hay para donde agarrar. Yo creo que ha sido un fracaso en todos lados. ¿Usted ya sabe que era de cómo iba a ser el cambio donde tenía que encontrar? No, no sabíamos. ¿Cómo han hecho? Pues sí, arriesgando, tuvimos que arriesgar y nos venimos. Ubicar las nuevas paradas hizo que las personas corrieran para abordar el bus. Esta nueva parada nosotros la estamos orientando nomás, para que la gente vaya ubicando, ya que ya vamos a quedarnos por aquí, que la gente se vaya acostumbrando. ¿Algo ha sido difícil para todos? Sí, claro, ha sido bien difícil para todos. Yo lo que digo es que el que más estudia, el que menos ocupa el cerebro. ¿Qué es lo que más estudia? Sinceramente pensamos que las calles la iban a ampliar para ver más espacio y peor la han dejado. Y no es para menos, tuvieron que caminar largas distancias. Desde la Plaza Mundo. ¿Qué piensa de todo esto usted? Está malo porque a los afectados somos los pobres. Y aquí está malo, la 3 debería de pasar siempre por el mismo lugar. La entrada, uno de pobres, lo que le afecta, miren las niñas, esto está malo. El sol caía y las miradas de confusión no eran ajenas. Otras paradas de buses que una semana antes estaban llenas, hoy las bancas esperaban a los usuarios. Al final de la tarde muchos simplemente optaron por caminar hasta llegar a sus destinos. Basta con ver las imágenes para comprender que la población pide información más clara de acuerdo a las paradas de buses y las nuevas rutas. Con imágenes de Walter Rivera, Alejandra Arevalo, Noticias Cuatro Visión.